Hola, yo soy Claudia Bringa y estamos aquí en Fitness en 5 con Barre MX. Él es Sabu, Master Coach de Barre MX. Sabu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Sabu, una pregunta. ¿Cómo nació Barre MX? Barre MX nació hace poco más de cuatro años, cuatro años y medio, por el gusto y el amor de la fundadora de Barre para crear una técnica en la que se mezcle entrenamiento funcional, fitness, danza, pilates y trabajar todo el cuerpo completo. ¿Cuál es la diferenciación de Barre con otros estudios o con otras técnicas de ejercicio? Barre MX se basa en una técnica de entrenamiento funcional fitness con pilates y danza en el que se concentra en alargar, tonificar, en meter ejercicios de cardio, fortalecer tu cuerpo, trabajar 55 minutos, una hora de cuerpo completo. ¿Qué es la técnica de Barre MX o realmente qué es el ejercicio Barre como tal? Bueno, la técnica de Barre MX es trabajar todo tu cuerpo en una duración de una hora, o hay clases hasta de menos tiempo, en el que trabajas tu cuerpo en una barra de ballet, por eso incorpora la parte de danza. Vamos al ritmo de la música, al beat de la música, haciendo una coreografía completa, una guía de clase estructurada completamente en el que tenemos el uso de varios props. Tenemos pelota, bloque, pesas, aros, gliders. Y entonces con esos ejercicios tomamos partes de los principios de alineación de pilates, agarramos partes de yoga para fomentar un poco más de flexibilidad, agarramos ejercicios de funcional y HIIT para trabajar con cardio en un cuerpo completo 55 minutos, una hora. ¿Y por qué es bueno para mujeres embarazadas o para personas que vienen de una lesión o de una operación? Bueno, realmente el coach siempre te va a poner modificaciones para todo tu tipo de nivel que tienes. Para las mujeres embarazadas en especial, te ayuda muchísimo a fortalecer todo el cuerpo. O sea, es un ejercicio muy suave para las articulaciones, te ayuda a tener muchísimo más fortaleza dentro del abdomen, en el transverso abdominal, los oblicuos para tener un poquito más de sostén del bebé, te ayuda a fortalecer la espalda baja, la espalda alta, para tener un poquito más de fortalezas. Y al mismo tiempo activas y desactivas el piso pélvico para el día que sea el parto, ya tienes un poquito más de elasticidad y de fortalecimiento en esa parte. ¿En cuánto tiempo puedes ver resultados de barre MX en tu cuerpo? Normalmente cualquier técnica de barre se nota a las tres semanas. Se recomienda a lo mejor practicar tres veces a la semana, toda la semana completa, para notar los cambios un poquito más rápido, pero en tres semanas ya notas un cambio increíble. Cambios de postura, cambios de flexibilidad, cambios de condición física, cambios de resistencia. La resistencia es lo máximo. O sea, puedes de repente empezar con una plancha de un minuto, y ya después vas a aguantar una de dos y ya lo vas a aguantar una hasta de cuatro. Y te lo juro, la resistencia y el cuerpo cambia al 100%. ¿Ayuda lo mismo para bajar de peso que para tu condición física? Ayuda en ambos lados. O sea, es un ejercicio que te tonifica, que te exprime, que te ayuda, como te digo, a alargar, vas a bajar cada vez más profundo. Es un ejercicio, tiene las bases de funcional, pero no el funcional que ves en cualquier clase de crossfit o en cualquier clase de cardio funcional, sino el ejercicio funcional de la vida diaria. O sea, el de agacharme, el estirarme, el cargar, el levantar, el hacer un desplante porque pues te agachas o una sentadilla, es buscar el funcional fitness, o sea, la palabra funcional, de ser funcional para tu vida diaria. ¿Con cuántos estudios cuenta el día de hoy Barremx? Hoy tenemos tres estudios y presencia en un cuarto. Estamos en Interlomas, en Roma, y tenemos presencia en la fábrica Wellness, en el Palacio Hierro Santa Fe. Y también contamos con plataforma en línea en la que tenemos más de 300 clases en las que puedes entrenar todo tu cuerpo si no vives en la Ciudad de México. Puedes estar en el país que quieras, en el estado que quieras, a la hora que quieras y donde quiera que te encuentres. Porque es un ejercicio de bajo impacto para todo tipo de cuerpo, para todo tipo de personas, hombres, mujeres, todos van avanzando nivel a nivel en el día a día. Sabu, muchísimas gracias. Pues ya saben, esto es Barremx. Para mí Barremx, la verdad, es parte de mi vida. Es un espacio seguro en el cual hace totalmente mi día distinto. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Cinco en fitness. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.